Oaxaca es el segundo estado con menos avance en la vacunación, solo el 70% de las personas mayores de 18 años se ha vacunado contra el COVID-19, solo supera a Chiapas, que tiene un porcentaje del 61% en su población mayor de 18 años vacunada, y apenas un punto porcentual abajo del estado de Guerrero, que tiene un 71% de población mayor de 18 años vacunada. Esto contrasta con estados como Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí o Baja California Sur, en donde el porcentaje de vacunación alcanza el 90%, poniéndolo en números llanos, en Oaxaca 7 de cada 10 se han vacunado y en esos estados como Querétaro, Baja California Sur, San Luis Potosí, pues 9 de cada 10. Entonces sí es una gran diferencia, hay que ponernos a las pilas, tanto el gobierno del estado o la Secretaría de Bienestar, como la población para que acuda a los centros de vacunación. Hay que recordar que mientras más población esté vacunada, pues menos posibilidades tengan de que esta enfermedad se agrave, ¿no? Y sobre todo recordando que si el retraso de la vacunación se dio fue por la misma estrategia del gobierno federal de no querer abrir a privados y no querer abrir a otros entes el ejercicio de la vacunación, y por tanto, pues ni modos, hay que esperar hasta que venga Bienestar y nos vacune, aunado a toda la problemática que se dio en Oaxaca, en donde Bienestar quiso hacerlo todo al principio y no pudo, pero después se metió los servicios de salud y ahí como que medio compusieron el paso, pero después se dieron cuenta que pues no era lo suficiente y pues también se metieron los militares y pues a ver quién más se mete con tal de que lleguemos a esa cifra. También recordando que por ejemplo en Europa ya están hablando de una cuarta ola, Austria ya se metió a otro confinamiento y ya están hablando de terceras dosis de prácticamente todas las vacunas y no quiero imaginarme que va a ser México primero y luego Oaxaca con esta tentativa tercera vacunación.